El Evangelio de Nueva York El Evangelio de Nueva York El Evangelio de Nueva York Eso lo hacen también los pecadores Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir ¿Qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores Para recibir de ellos lo mismo Amen a sus enemigos Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio Entonces la recompensa de ustedes será grande Y serán hijos del Altísimo Porque Él es bueno con los desgraciados y los malos Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Les volcarán sobre el regazo una buena medida Apretada, sacudida y desbordante Porque la medida con que ustedes miden También se usará para ustedes Esta es palabra de Dios Gloria y honor a ti, Señor Jesús Amén 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 Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. María nos recuerda el Evangelio de hoy desde acá, desde la parroquia San Luis Beltrán, en Pudahuel. Vamos a compartir y reflexionar sobre este Evangelio, que igual nos presenta varias situaciones que son desafiantes para el tiempo de hoy. Amar a los enemigos, hacer el bien sin mirar a quien, no juzgar. Y muchas veces pasamos muy superficialmente estas palabras de Jesús. Pero la verdad es que cuando uno dice, mira a esa persona como es, la está juzgando. O cuando realmente la medida del amor se nos hace pequeña. No amamos realmente a nuestros enemigos. A veces no amamos ni siquiera a los que están cerca. Hoy quiero invitarte a que te lances a la aventura del amor, a que te lances a la aventura de la misericordia. Atrévete, los frutos son maravillosos. Ya lo verás. El Evangelio nos presenta grandes desafíos. Todo el texto del Evangelio en realidad es un desafío. Pero requiere de un sí, de una respuesta, tal como lo hizo la Virgen. Un sí a Jesús, un sí a esta aventura, un sí a animarte a ser partícipe y protagonista de las promesas y de las palabras que el Señor, nuestro Maestro, nos dejó. Así que atrévete, vamos, pesca tu mochila, pesca tu cuaderno en este tiempo escolar, tu lápiz y a aplicarse, a hacer las tareas. Porque la recompensa es grande, misericordioso, decíamos la semana pasada. Aquellos que sufren, lloran y que son perseguidos. Ahora el Señor nos llama a amar, a no juzgar y a comprender que el sentido completo del Evangelio es el amor. Atrévete a amar, atrévete a amar. Amén. Acá desde la tumba del Obispo de los Pobres, Enrique Alvear, estamos finalizando este comentario del Evangelio. Quiero darte un gran desafío, el desafío de reencantarte y reenamorarte de tu vocación, de lo que haces. Y un desafío también a amar a aquellos que están cerca. Quiero pedirte que en esta semana hagamos el ejercicio. Ya se nos viene la preparación, que es cuaresma. Estamos muy prontos al miércoles de cenizas. Pero quiero pedirte que mires a aquellos seres que están cerca tuyo. Que mires como los amas. Y que te atrevas a amar más. A decir más veces te amo. A estar más veces con ellos. A reencantarte de tu vocación. A reencantarte de tu grupo de oración. A reencantarte de tu ministerio. A reencantarte de todas aquellas cosas que el Señor nos ha regalado. Es un desafío que el Señor nos pone con este Evangelio. Y desde acá, desde la tumba del Obispo de los Pobres, Enrique Alvear, que fue visitada por nuestro Papa Francisco. Vamos a hacer una oración. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recuerda que para Dios, nada es imposible. Y que tengas una bendecida semana. Chao. Recuerda suscribirte al canal de la bendición. Lo puedes hacer a través de tu computador o a través de tu celular. Necesitamos más suscriptores para llegar a más lugares y evangelizar este Chile, este mundo. Con tu ayuda lo podemos lograr. Gracias. 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 Saca toda tela que tenemos a nuestros ojos Toda tela, Señor Que cubre nuestros pensamientos Toda tela, Señor, que cubre Nuestra voluntad Ven a romper las cadenas, Señor Ven a romper las cadenas que tienen atado nuestras manos Nuestros pies Que tienen atado nuestro corazón Que tienen atado nuestra lengua, Señor Suscríbanse al canal de la bendición